En los operativos de migración, en el día de hoy, decenas de haitianos ilegales fueron arrestados. Muchos de ellos alean que tienen sus documentaciones, pero que no la tenían encima. Otros presentan algunos documentos. Vamos a escuchar lo que tienen que decir. Yo tengo que chequear. Tiene que ser todo el serio. Pero eso es una lucha de que 30 días, mira un pasaporte que yo tengo, cómo tengo que hacerlo de nuevo. Es una vaina difícil, mira el sello que yo tengo ahí. Vista, pues, vista. Mensual, es un robo que yo estoy haciendo. Mensual, uno tiene que pagar 20 dólares mensuales para el pasaje. Así uno paga 2.500 pesos, dura dos meses aquí. Tú ves, es así. Entonces tú no tienes el sello, por eso está empresario. Claro. Así ellos no pueden despertar. ¿A dónde te apresaron a ti? ¿Eh? ¿A dónde te apresaron a ti? ¿A dónde te agarraron a ti? Cerca de mercados ahí. Ellos le dicen que uno tiene que legalizar sus documentos. Yo tengo mis documentos porque yo tengo años y cinco meses, renovado de mi carnet. Entonces lo que tienen que hacer es la vaina inmigración. Ellos tienen que cumplir conmigo porque yo no voy a mi trabajo. Ellos no lo quieren entender ese. Ellos no quieren dar el carnet de que uno no está ilegal. Pero yo tengo el carnet de la regularización. Eso es un abuso. Ellos no pueden tratar a nosotros así. ¿Entiendes? ¿Pasaporte está sellado? No, yo tengo mi pasaporte allá porque esta mañana me salen y me dijeron mi pasaporte. Pero tengo mi pasaporte. ¿A dónde te agarran a ti? A entrar de los piatines ahí. Ellos no tienen que hacer eso con nosotros. Ellos tienen que andar buscando a los delincuentes. Pero los que andan trabajando. Ellos no tienen que lo maltratar así. Yo tengo mi carnet. Lo que pasa es que el carnet tiene un pequeñito problema porque no acude a renovarlo. Y el gobierno tampoco nos ha dado la facilidad de renovar nuestro carnet. Estamos en San Francisco de Macorís donde hicimos el carnet. Esta oficina está cerrada. Eso no somos nosotros que tenemos la culpa de no renovar el carnet. sino que no ha brindado la facilidad para renovar el carnet. En Haití no me encarga de renovar el carnet. Porque aquí en este territorio el carnet me ha dado. El que tiene que asumir su responsabilidad de entregarnos el carnet es aquí. Entonces, todo lo que había cogido el plan de regularización, que ya he pasado de un proceso, no debería pedir tanta cosa para poder renovar su documento. Porque ya había pasado una cuanta, varias procesas. Entonces, ahora nos agarran. Yo tengo el carnet, está un poco vencido. Lo entiendo. Ellos están en su labor, en su trabajo. Todos los países tienen migración. Estoy de acuerdo con eso. El que esté ilegal se va para su país. Pero ellos tienen que brindar las facilidades. Para ellos pueden renovar su documento. Yo quise renovar mi documento. Pero ¿cómo? Si son ellos que tienen que renovar el documento. No la autoridad haitiana, sino la autoridad dominicana que tiene que acudir a eso. Bueno, señores, él dijo una verdad. Si hay haitianos legales aquí en el país o que cumplen con los requisitos para permanecer aquí en el país, y tienen su carnet o tienen pasaporte, es realmente la República Dominicana que tiene la responsabilidad de regularizarlos. Pero, señores, la República Dominicana, el gobierno dominicano, inmigración, no le interesa regular a nadie porque ahí lo que hay es un negocio. Señores, nosotros pasamos una noticia el otro día, usted la vio, donde un mismo haitiano denunciaba que estos operativos solamente lo realizan para recaudar dinero, señores. Todos esos haitianos, ellos hacen operativos, los suben con todos sus documentos en estos operativos y cuando llegan a Santiago, entonces tienen que pagar hasta 14 mil pesos y los sueltan, tengan o no tengan documentos. Entonces, mientras aquí hay esa corrupción con esos indocumentados, ese problema de la migración ilegal aquí no se va a acabar. Porque a veces nosotros tenemos la confusión de que solamente hay corrupción con los inmigrantes haitianos, con los inmigrantes en la frontera, que solamente que lo guarde a que le dan 500 pesos y lo pasan. Señores, la misma migración, la misma dirección general de migración aquí tiene esa corrupción con estos nacionales haitianos. Entonces, vamos a empezar a poner orden desde el órgano que está llamado a tratar esta situación. Vamos a ponerle cuidado. También, como dice el jovencito, que también si a los haitianos, si usted encuentra a un haitiano y usted de nacionalidad haitiana, y usted me está viendo, usted sabe cuál es la situación que hay en este país. Si usted tiene sus documentos, salga con su documento, que eso no le hace nada a usted. Salga. Evítese, porque hay operativos por doquier. Salga con sus documentos. Y a las autoridades, que ya las personas que tienen su documentación, que traten de dejar a esa gente en paz. Esas personas que están legal en este país trabajando. Ahora, con los que están ilegales, ustedes tienen que tomar cartas en el asunto y dejar de negociar la democracia dominicana y la independencia dominicana, que nos van a encontrar asando batata, por usted de estar negociando, de que entran los haitianos por doquier, ilegales y como sea, porque le hacen el favor nosotros mismos, los dominicanos, los militares que están en la frontera, que le hacen el favor, porque es que lo traen, como que no le importa este país, no le interesa la República Dominicana, no le importa que la migración en este país cada vez esté en ascenso de los ilegales. Tienen que dejar esa mala costumbre que tienen de estar vendiendo este país por dos pesos. Tienen que dejar su mala costumbre.